La Asociación para una Sociedad Más Justa pidió al Congreso Nacional que apruebe reformas constitucionales como la segunda vuelta electoral, la administración y justicia electoral y la despolitización del registro nacional de las personas. Decimos al liderazgo político del país, es importante aprender de las prácticas y de los errores del pasado que nos han llevado a tener un sistema que en tres procesos electorales han habido conflictos. Entonces hay que evitar eso y una de las maneras de evitarlo es que no tengamos las manos políticas, digamos, con esas prácticas constantes metidas en estos órganos. Así es que esa es una de las cosas que yo creo que hay que entrarle. Luego viene la otra etapa que es sin duda, bueno, el tema del registro, el registro nacional de las personas, aquí yo quiero ser categórico. Nosotros creemos que el registro tiene que ser un ente eminentemente técnico. Así mismo solicitan la creación de un tribunal de justicia electoral adscrito al Poder Judicial que sea el encargado de impartir justicia en conflictos electorales. Lo que nosotros quisiéramos es que puedan hacerse las cosas de manera tal que no satisfagan los intereses de un partido en particular, sino que se pueda satisfacer los intereses del pueblo hondureño y generar confianza de los procesos electorales, que es justamente un elemento que no han estado presentes en los procesos que hemos tenido en los últimos tres. Sobre la reforma del registro nacional de las personas, considero su eliminación como organismo electoral y de conversión y que sea conformado por personal de altas calificaciones profesionales y alejado de la influencia política. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Jorge Torres.